Si de vez en cuando usted quiere darse un gustito con el tan amado pollo a la brasa, yo le recomiendo que escuche esta información. El pollo a la brasa sobre todo sobresale por su alta cantidad de grasa, es una grasa saturada. Y si nosotros lo acompañamos junto a la piel, que es lo más sabroso, también estamos aumentando este consumo de grasa que puede perjudicar nuestro organismo. Puede ir tapando las arterias y causando problemas para el corazón, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y hasta infartos. También nosotros solemos acompañar el pollo a la brasa con papas fritas y con muchas cremas y gaseosas. Entonces ahí estaríamos nosotros aumentando la cantidad de calorías en un solo plato. Nos podemos pasar más de las mil calorías en un solo plato. ¿Yo qué les recomiendo? ¿Pueden comer pollo a la brasa de vez en cuando? Sí, háganlo sin la piel. La parte más magra del pollo puede ser la pechuga de pollo. Acompañen este pollo a la brasa con algo de ensalada, ensalada fresca. Eviten un poco de los aliños, pueden de repente ponerle un poco de limón, aceite de oliva, sal. Si es que quieren comer algo de papas, podrían ser, pero en cantidad mínima y de vez en cuando. Y el consumo de gaseosas, yo les recomiendo cambiarlo por agua, por limonada, por chicha sin azúcar.